Cuentan que eran dos hermanos que como tal se querían y allí juntitos vivían respetados por los paisanos eran dos buenos cristianos con voluntad sin igual uno al otro amigo leal pero a mitad del camino les aguardaba el destino una tragedia fatal trabajaban de mensuales los dos en la misma estancia y por buena comportancia los querían por iguales pero allí para sus males también una flor se creaba cada uno la codiciaba sin saber por qué ni cómo la hija del mayordomo que esa estancia administraba el mayor más decidido había hablado a la mujer porque ella le dio a entender que iba a ser correspondido el otro tan mal herido y enamorado como aquel con frases como de miel la encontró solita un día y ella sin saber qué hacía también le juró amor fiel así fue que sin saber uno y el otro la amaba entre los dos se guardaba de revelar su querer a cumplir con su deber ya que era hombre de confianza lo mandaron postra estancia uno de ellos de repente con un chasqui muy urgente 20 leguas de distancia el que en la estancia quedó cuando nadie lo observaba a fugarse se prestaba y con ella se arregló cuando el momento llegó propicio para esa aventura con resolución segura la llevó otra de unos bretes la cargó en ancas de un flete y se perdió en la llanura llegó el otro a la oración sin sospecha ni malicia y al recibir la noticia rugió como rugió un león en sillón tromancarrón y se dispuso a campear así anduvo sin parar toda la noche a mansalva y al venir rayando el alba los alcanzó a divisar al ver que los alcanzaba se tiró el hermano al suelo y ella los brazos al cielo implorando a Dios alzaba y cuando cerca se hallaba se miraron cara a cara herido como Tacuara le dijo el recién llegado hermano me la has robado y esta te va a costar cara al ver el otro el ultraje dijo yo no lo he robado ella se vino aceptado y es por eso que la traje aquí no hay quien los ataje lejos de rancho y de huella por la luna y las estrellas yo te prometo enseguida que aquel que quede con vida de ser el dueño de ella se miraron frente a frente daga en mano y se toparon quien sabe cuánto pelearon pues los dos eran valientes el escenario imponente del firmamento y el llano mudo juez de esos hermanos los vio caer malheridos quedando pa' siempre unidos los dos juntos de la mano en el lugar que cayeron se formaron dos pocitos después hicieron charquitos que con el tiempo crecieron y más tarde se extendieron pa' hacer dos grandes lagunas pero el agua es todo una y hablan con cierto recelo que se oyen voces de un duelo en las noches que no hay luna que te echó en un punto clave pa' que hablaras con los vientos hoy sostala un monumento de estirpe tradicional en otro tiempo corral donde brillara tu estampa auténtico como un pampa netamente nacional entre sus gajos torcidos despliega su poca sombra y abajo como una alfombra está el pastizal tupido una rama que ha caído le dejó una herida incierta y como aún no está muerta toca el suelo y se le va igual que un brazo apoyado que está con la mano abierta casi perdido en el yuyo como una herramienta vieja hay un triunfo de dos rejas que quedó al cuidado tuyo luz a un gallo de mangrullo pa' hacerse más altanero y allí está el viejo guerrero entre tus raíces dormido igual que un soldado vencido que lo han dejado prisionero te imagino en un abrazo entusiasmado al molino o contrapunto de un trino de algún jilguero de paso te imagino con el lazo desatado de las pasiones cuando hubo dos intenciones y una de esas noches bellas se filtraron las estrellas para unir dos corazones la leyenda campesina te recordó con altura con el hombú en la llanura o la vieja sinacina en las charlas de cocina alguno te ha mencionado o en una rima ubicado de trasnochado poeta o entre las brasas inquietas que menciona guancelau parece ser que el destino al verte tan solitario te puso en el escenario del obraje campesino o a la vera de un camino donde a veces fue tu encuentro y al colocarte en el centro del panorama rural te imagino en un mural con toda la pampa adentro por eso tal a esta vez te llevo con mi poesía por si te veo algún día vencido por la vejez ahí será como un revés pa' mi alma de peregrino he de llorar tu destino y al contemplarte caído será como ver destruido un monumento argentino el monumento argentino el miedo Hace unos meses escaso me enteré que un tal ramallo vendía en el pueblo un caballo y lo fue a ver por si acaso resultó ser un picazo de pelo seino bragao que su dueño acobardado lo vendía por las razones que en dos o tres ocasiones con él se había disparado el hombre poco campero más bien tirando a chambón lo había comprado redomón a la viuda de un puestero y aunque trató con el muero de hacer una buena prenda nunca pudo hallar la senda y André entraba a balanzarse era capaz de bolearse con el peso de la rienda también era de cuidado si lo montaba de apuro pues salía de lomo duro mirándose en los costados bufarrón y desconfiado espiaba con gesto altivo y con un brinco a lo chivo era capaz sin ver como de abarajarlo en el lomo ni bien pisaba el estribo sincero como se ve el hombre me dio ese dato de igual modo al ser barato el pingo le negocié pa' las casas lo llevé ansioso como un muchacho aceptando sin empacho que si por esa aventura nunca le hallaba la cura lo hacía moneda en el tacho lo dejé esa noche atao y al otro día temprano le eché la pampa a las manos y al lomo todo el recao lo monté con gran cuidado de arriba lo desmañé al tranquito lo saqué hasta pasar la bebida y a campo abierto enseguida galopear lo invité ni bien pisó la gramilla quiso tomar las alturas pero de ande yerba pura cuando en la bolsa hay semilla es un criollo el que tencilla le recordé por mi cuenta y como manda el que muenta con apenas dos tirones lo hice arar con los garrones cuando le eché los noventa dos tacasos a cada lado le acomodé de propina y un chirlo por la pretina al notarlo a batatao otro tirón bien pegado le di pa' su desconsuelo y sin dejarlo alzar vuelo lo hice marchar largo trecho con la pera contra el pecho que ni pisaba en el suelo después de algunas volcadas buscando probarlo a fondo lo metí al corral redondo con toda la anovillada cuando intentó unas moñadas le entré a apretar las clavijas y al ratito era una fija metido entre los terneros como cusco ratonero siguiendo una sabandija la cuestión que de ese día ando de más bien montado sin que le encuentre al bragao una falla todavía y si esto sirve de guía o alguna enseñanza deja vayan parando la oreja que aquí me juego en el fallo es bueno cualquier caballo cuando un criollo lo maneja con la chica en el alcalde Aunque estoy viejo y presiento que se termina mi rollo Se me figura que un criollo no debe hacer testamento Eso pa' mi es argumento del hombre que escribe y lee Porque un paisano nos cree en escritos de esa laya Y el día que yo me vaya y que venga atrás que arre Mi fortuna es mi emprendao' pasión de mis tiempos idos Y en él están invertidos los pesos que me han sobrao' Dejo un facón bien cuidado la rastra y un tirador Un poncho que da calor en la noche más ingrata Y un par de espuelas de plata que hoy tienen algún valor Como una gloria perdida que ya se va a cuesta abajo Queda el recao de trabajo con que me he ganado la vida Un tonce en cerro que anida zonas de un tiempo lejano Queda un oscuro y un ruano y una alazán media red Que son los últimos tres domados por mis propias manos Guardando mis alegrías también mi guitarra queda Pa' que una mano de seda saque a flotar sus valías Yo hasta mis últimos días le haré un nido en cada brazo Y hasta quemadas por lazo mis manos tiocas y lerda Saben sacar de sus cuerdas más de un estilo viejazo Tengo sobrinos a hijao' y algunos parientes más Entre ellos los algaraz que ahí andan desparramao' Algunos ya están parados con campo propio y hacienda Pero porfiando a la rienda ya verán que pa' recuerdo Saldrá el pariente más lerdo manoteando alguna prenda Buscando la coyuntura le pido al de más lealtad Que mi última voluntad se haga cumplir con altura Dejando en mi sepultura como ofrenda principal Unas riendas y un bozal sin meditar un segundo Por si allá en el otro mundo Mi agencio de algún bagual Nacido allá por dolores hoy radicado en Conesa Y ya es más de una promesa entre grandes montadores Mezclado entre los mejores opinando de pasada Y si abro grande la armada para elogiarlo en un flete Justo monje un buen jinete de la última camada Serión de muy poca broma y encadación aplicado Donde quiera respetado dentro y fuera de una doma Identidad que se asoma por orgullo de sus mayores Yo pienso que sus valores lo demuestra donde quiera Pero topada campera fue la que estuvo en dolores Ya casi finalizada la fiesta de la guitarra La voz del que anima narra que se acerca la topada La tarde un poco nublada también presagia el final Y prendido del bozal mientras el público se inquieta Traen al chavo de Gauzueta para la monta especial Juan justo monje parado con las manos en la cintura Parece medir la anchura del lomo del reservado Con casi todo arreglado en cada uno se nota Que un sudor frío les brota y en el larga viva voz Hombre y caballo los dos van al triunfo a la derrota Valen que dos las intenciones enganchen la paleta Que hasta al mismo cargo a Gauzueta sintió el terrible enganchón De ahí en más la cuestión se vuelve audaz y destreza Al tiempo que el de con ese emplea toda su virtud Entra el seino de Maipú a hacer valer su guapesa De entrada con picardía la primera es decisiva Y se juntan allá arriba con impecable maestría Juan justo con valentía le quiere evitar un gasto Y al ver de más cerca el pasto con los tremendos cimbrones Al menos en tres ocasiones lo deja un costado del basto Con algo de sacrificio vuelve al lomo con ventaja Y le hace andar la rodaja demostrando mucho oficio En esto no hay desperdicio dice alguno sorprendido Y el reservado decidido con cada enterrón que aterra Parece hundirse en la tierra y vuelve a salir erguido Fue tan grande el encontrón tan audaz tan imponente Que el que estuvo allí presente sabrá darme la razón Lo demás es opinión del que habla y mira de lejos Sabedor que da consejo de jinete y reservado Que se anime el más mentao sacarle lo desparejo Se fue el hombre triunfador y no se discute el fallo Solo al ser tan de a caballo se vence ese retador Hablar de quien fue el mejor es ponerle frenesí La cuestión fue que de allí la fiesta de la guitarra Le puso broche a la garra en homenaje a Florín El dueño del reservado recibió con emoción Del público la ovación desde los cuatro costados Un buen mérito logrado que de mi parte rescato Y buscando forma trato en lo que a mí se respeta Yo pienso de que Gauzueta tiene caballo para rato Si le hablo del animal no es para pedir la revancha Sino que mostró en la cancha la bravura colosal Su fortuna es ser legal en el terreno que mande Y si su fama se expande como el zorro al picardía Es para hacer de este día uno más entre los grandes Y a usted Juan Justo el gauchaje lo llevará en la memoria Por inscribirse en la historia con habilidad y coraje Será un sello en homenaje al jinete recordado Que estuvo sobre el recaudo hasta en el trance más duro Usted es presente y futuro representando el pasado Siga nomás con fervor andando entre los vaguales Que de caminos iguales usted ya eligió el mejor Dele vuelo a ese vigor joven fuerte y cristalino Que el mensaje de estos trinos dirá por allá en Dolores Juan Justo monje señores Un gran jinete argentino La mañana era un espejo empañada de rocío Que el sol por delante mío doraba con sus reflejos Mi redomón azulejo iba de lomo entablao Y yo que soy bien mandao para no contradecirlo Lo convidé con un chilo pa' sacarle el entripao Pa' qué se me habrá ocurrido semejante travesura Si creo que por ventura no perdí hasta el apellido Pegó tamaño bufido y ahí nomás hizo un ovillo Me vieran con el potrillo maldiciendo mi torpeza Sin estribos y en cabeza agarrado del cojinillo Cuando pude levantarlo me desmonté sin tardanza Y palmeándole la panza entré despacio a calmarlo Tuve intención de soltarlo pa' no zancochar la masa Aunque a cualquiera le pasa pensé con rabia y vergüenza Que sería mi peor ofensa volver a patar a las casas Con un sentimiento extraño volví al tranquito dispuesto A renunciar a aquel puesto donde serví tantos años Los chilos del desengaño me hicieron ver con razón Que si un pobre mancarrón me baja como un chingolo Mejor que me vaya solo antes que me eche el patrón Con la cabeza agachada solté al campo al azulejo Y derrotado como un viejo lo seguí con la mirada Cuando en una retosada pegó cuatro o cinco botes Moqueando como un pavote me resigné convencido Que con sesenta cumplidos yo no estoy para esos trotes Cuando el tanque del molino me retrató a la pasada Me vi la frente arrugada y los bigotes barcinos Ahí comprendí mi destino y como último consuelo Le pedí a mi Dios del cielo si no era mucho tal vez Me dé una linda vejez Pa' ser buen padre y abuelo Ya que se dio la ocasión de que les deje algún verso Voy a ver si no me tuerzo achatado por la emoción Y si puede el corazón repechar el terraplén De los recuerdos al vaivén le doy paso a la memoria Para contarle la historia de este poncho que aquí ven Sencillo como una flor nacido en cualquier tapera Se me antoja una bandera universal del amor Ya que su blanco color nos vino como de encargo Cuando en silente letargo formándole un gaucho encuadre Sobre el cajón de mi padre estuvo tres años largo Es que la muerte traidora a un trágico atardecer Dejó en penumbras el ser que fue tantas veces aurora Se apagó su voz sonora como si apaga un fogón Y en un matungo sobón que de apurado montó en pelo Rumbo a los campos del cielo se fue de un solo tirón Cuando junto a mis hermanos y a mi madre congojada En su última morada dejamos su cuerpo humano Este ponchito liviano se emplumó de amor fraterno Y en esa tarde de invierno quedó como el silencioso Como queriendo piadoso cubrirlo del frío eterno Él fue improvisado manto que afanoso de consuelo Enjugó como un pañuelo gota a gota nuestro llanto Una criolla mientras tanto con manos artesanales Entre agujas y dedales dejó para ese destino Bordao en un paño fino su nombre en dos iniciales Hoy que pasó el tiempo aquel y otra vez está conmigo Es mi hermano, es mi amigo y es mi compañero fiel Andando siempre con él no hay pena que me taladre Y en el momento que cuadre de sentimientos rechonchos Cada vez que beso el poncho Estoy besando a mi padre De tanto que galopeado le traigo de los caminos La queja de los molinos y el silbo del alambrao Tristeza de campo arau, la soledad de los talas Y una calandria vaguala traigo en mi pecho cantor De las noches el rumor y el correr de la luz mala Traigo el canto peregrino de las grandes extensiones Y el humo de los fogones del labrador campesino La furia del remolino que va por el pastizal Y les traigo del corral el temprano movimiento El silbido de los vientos y el canto del pajonal De las pampas argentinas traigo su verde llanura El coraje y la bravura de nuestra raza genuina Traigo el agua cristalina que brilla en el cañadón De los ranchos el horcón que es reliquia del pasado Y en ancas de mi encordau traigo el calor de fogón Traigo el andar del recero que viene de la distancia Arreando desde una estancia la tropa al embarcadero El canto de los jilgueros en los campos florecidos De la torcaza el bolido cruzando por la laguna Y traigo el canto que acuna a los pichones en el nido Traigo el grito de los teros picando la tierra arada Y la hacienda amontonada olfateando el aguacero El balido de los terneros esperando en la tranquera El galope campo afuera el verdor de la gramilla Y traigo de las cuchillas la soledad de estas peras Madre vengo perseguido me juido del regimiento Hijo que en este aposento hay un hueco como un nido Tu abuelo estuvo escondido hasta que Rosas cayó Cuando el mocio se ocultó afuera se oyó un tropel Y como en la casa de él un sargento penetró Capitán dijo un sargento algo no lo entiendo aquí Yo corriendo a entrar lo vi a Juancho en el aposento Entré tras él el momento y el pájaro había volado Tuito el rancho registrado y ni rastro ayer siquiera Tampoco ha salido afuera porque el rancho está rodeado Señora vamos a ver a donde se oculta su hijo Aquí hay algún escondrijo y usted lo debe saber No se niegue responder porque si lo niega es peor No me haga obrar con rigor porque téngalo por cierto Que del rancho vivo muerto me llevaré al desertor No se no he visto ni entiendo por qué esa actitud tan rara Usted miente y en su cara mis ojos lo están leyendo Sus labios lo están diciendo por más que quiera ocultar Lo acaban de confesar sus palabras intranquilas La descubren sus pupilas que empiezan a lagrimear Si el sargento lo ha corrido hasta la puerta del rancho Y cuando él entró ya Juancho había desaparecido Y si ha entrado y no ha salido no me podrá desmentir Que en verdad debe existir en el rancho un escondrijo Y es donde se oculta su hijo y lo voy a descubrir Sargento está demostrado que en el rancho hay una trampa Y en ella como una estampa el desertor se ha ocultado El hombre está emparedado o ha entrado por algún boquete Vaya usted hundiendo el machete entre las pajas del rancho Apostaría que Juancho se oculte en el mojinete Se me ocurre algo mejor aunque le parezca cruel Hazte con este cordero la madre del desertor Ajustela sin temor y apuremos los asuntos Al rancho a los cuatro puntos prienda en juego hasta el alero Pa' que aparezca el matrero o se quemen los dos juntos Alto cobarde de ser el que Ancina sacrifica A una madre que suplica con todo el dolor del ser Ancina te quería ver has tenido que salir Pero no me he de rendir aunque la muerte se cuadre Por ser libre y por mi madre estoy dispuesto a morir Yo sé que la madre tierra naides pide defensa La tierra no pide ofensa, la tierra no pide guerra Orejano en esta yerra la marca no es para mí Si mi vida decidí en el momento oportuno No la daré por ninguno pero por mi madre sí Como un tigre enfurecido cargó sobre el capitán Que a su empuje de titán rodó mortalmente herido Un estruendoso estampido de carabina se oyó Y de unos labios partió esta palabra hijo mío Y en gesto de desafío el desertor tambaleó Con una mano en el pecho se agachó y quedó en cluquillas Después cayó de rodillas sin expresar un despecho Luego arrastrándose un trecho hasta la madre llegó Como pudo desató a la pobrecita anciana Besó su cabeza cana y entre sus brazos murió Todos llevaron de allí la expresión clara y sentida Por naides daré la vida pero por mi madre sí Yo también siento entre mí esa palabra de amor Ojalá que con ardor surgieran de cada rancho Argentino como Juancho Caucho libre y desertor A una orilla del camino entre azulados cardales Donde endulzan los orzales las mañanas con sus trinos Donde se asoma el molino tras unos sauces llorones Donde cuelga sus canciones el viento como al descuido Hay un rancho como un nido esperando a sus pichones Una criolla se sentona ni bien bosteza el domingo Entra a lucir con distingo sus pilchas más coquetonas Y entre modesta y gauchona con la altivez del quebracho Le da el que hacer sin empacho pa' tener la casa seada Cuando caigan en bandada los nietos y los muchachos Regando el patio parejo barra el compás de su canto Divisando cada tanto pa'l lado del camino viejo Y cuando el tero a lo lejos le da la alerta rural No precisa más señal pa' correr a la portada Secándose a la pasada las manos en el delantal Y pucherean sus antojos cuando recibe los besos De sus muchachos traviesos que son la luz de sus ojos Y fingiendo algún enojo porque han tardado las visitas Sus viejas manos marchitas tracan como de encargo Al jaguel del mate amargo un tropel de tortas fritas Después que el mate gauchón ha entropillado mil recuerdos Un fogón al tranco lerdo desgrasa medio capón Y la abuela de intención por complacer sus amores Como en sus tiempos mejores por dirigente y prolija Le anda mostrando a las hijas su jardín lleno de flores Cuando el sol del mediodía entra a rodar con pereza En el corral de la mesa retosa la algarabía Cada palabra traía alguna chanza ocurrente Hasta cayó de repente humedeciendo pañuelos Una foto del abuelo que hace un año que está ausente Así se van sucediendo muchas cosas de la infancia Que a pesar de la distancia en todo sigue viviendo Y hasta el rancho comprendiendo que de él también están hablando El hombu le está mostrando la sonrisa de su alero Y es el patio un hormiguero de chiquilines jugando Ninguno pensaba en irse a jugar por el apuro Hasta que un celaje oscuro los invitó a despedirse El silencio entró a sentirse tras el adiós que se agita Aunque un consuelo palpita cuando una voz que temblaba Le grita al sonar la aldaba Hasta el domingo agüelita Recorriendo de pasada en un vallo escarciador Pensó si iba a ser mejor no ir a la jineteada Con muchas leguas andada en este ambiente paisano Jugándose por el llano enganchando a tantos pingos Después de muchos domingos pasó a ser un veterano Comenzó por su niñez y vieron que no era broma Pero como el sol se asoma la noche se hace después Fueron 133 los premios que él ha sacado En las 13 han orquetado jineteando muy altivo Y por hábil palestribo en basto fue respetado Llegó tardón a las casas sotto el vallo en el potrero Y en la radio pellejero su nombre por lista pasa La jineteada es machaza una buena fiesta anual La que se hace en la rural donde siempre fue invitado Y aunque el tiempo haya pasado respetan su credencial Ya bandeando los 50 y piensa por estos días Que a través de sus vaquías puede conservar sus mentas La gente ya lo comenta que no debe jinetear Ella sabe valorar lo que logró en su campaña Y recuerda alguna hazaña que él solo pudo lograr Él recuerda entreverarse con barrio Santa María Tucuta con semestría chichín zarabia chuloarse Cañuelas, Lobos, Balcarce, Longe, Guitarra de Franco Con Gomen, Zoro, El Chaguanco, Lucero y Los Calamanos Todos hombres veteranos que a sus andanzas enanco Hoy se miden la destreza con gente que se destaca Aristegui, José Andraca, Gualeo, Monje de Coneza Con Nielsen y la Interesa de Goñiz, Torres, Murillo Los Ortega y muy sencillo Toranzo que lo desborda Entre los Ortega y Borda solo parece un caudillo Pero el domingo al llegar cuando el sorteo se realiza Le confirma el que organiza que está dispuesto a montar El número fue a sacar al momento del llamado Porque se siente confiado creyendo en sus condiciones Y ni hablar de invitaciones pa' que salga de jurao No mencionaré al paisano que es motivo de esta historia Respeto a la trayectoria del jinete veterano Que se juega mano a mano cuando topa un reservao Que ha perdido y ha ganado en tantos años esta parte Pero es presente y baluarte con los piguelos calzados Otra vez busco afanoso paso ciego y libertad Del campo a la soledad su silencio y su reposo Voy por el canto armonioso de las aves del lugar Con ellas quiero cantar en el monte o la laguna Y hacer trío con la luna pa' que ella me hable del mar Voy por el viento costero que cruza con ligereza Bebiendo naturaleza que le brinda el campo entero Voy en busca del puestero trabajador y sencillo Del tala del coronillo testigos de una contienda Y en busca de la leyenda de los montes del Tordillo Voy por aquel que vivió otro tiempo de la valle Pa' que me hable con detalle del viejo pago de Ajo Lindo tiempo que llevó el progreso con su apuro Tiempo de jornal seguro se va con el saladero La industria fuerte del cuero que fundó don Pedro Luro Voy en busca del camino que me lleve hasta Conesa Al pago de la cerveza y sabores de buen vino Siempre a la par de algún trino con guitarras y alboroto Voy a arrocha al puente roto de allí mirar el paisaje Y a hacer un alto en el viaje allá por Esquina del Croto Voy a hablar con los mensuales pa' internarme en Campo Razo Y darle vida de paso a Bañagua y Pajonales Voy a oír los pastizales en un mágico reencuentro Y voy del puesto al encuentro perdido en la lejanía Y velar por la armonía de la gente que está dentro Voy por el peón golondrina que tiene más de un oficio Y que a veces por el vicio se juzga su disciplina Voy a estar en la cocina con el más humilde obrero Que al afán de ser sincero en más de una tardecita Dio gracia a las tortas fritas o al viejo guiso Carrero Voy por el rastro patente de nuestros antecesores Que viajaban desde Dolores hasta el mismo San Clemente Pa' recordar a esa gente hoy nos sobran los motivos Nombres que suenan altivos y quedó en su trayectoria En cada pueblo una historia y por su historia están vivos Me acompañaron el viaje campos, cielos y distancias Junto al sol de las estancias todo el verde del paisaje Alza vuelo mi mensaje junto a su vuelo procuro Que vaya a un lugar seguro a posarse reverente Al mangrullo del presente Pa' que vigile el futuro Con el motivo sencillo de cumplir una gauchada Eché al corral la potrada y embosalé un doradillo Marca de urbano estabillo creador de puros de trote Quien me encargó de rebote que cuando un lugar hiciera Le agarre ese potro que era medio durón del cogote El vagual de encuentros ancho alto y de estampa morruda Podía decirse sin duda que era grande como un rancho Entró a gritar como chancho ni bien le apliqué el rigor Cuando ayudó por fanor el mayor de mis muchachos Lo acollaré al de quebracho con un nudo potreador Al verse atao con asombro se entró a sentar de manera Que parecía que quisiera echarse el palenque al hombro Yo cerca y sin mucho escombro por mis huascas campechanas Le iba gritando con gana aunque midiendo sus kilos O de sentarte tranquilo que no estás atao con lana A las dos o tres jornadas de tirar a lo pavote Le vi aflojar el cogote y mezquinar las colgadas Mis hogas por bien sobada ni lo habían longeado siquiera Entonces a la manera del que conoce el trabajo Lo entré a samarrear de abajo a dos lados de los siquiera Decirles está de más que aquel cogote de fierro Al mes era como el perro pa' cabrestearme de atrás Era tan dócil y audaz que en más de una ocasión Se me vino el mancarrón tan encima de las patas Que me sacó la alpargata machucándome un garrón Hoy ya listo pa' entregarlo y ver coronado mi empeño Espero que venga el dueño un día de esto a buscarlo Mientras me place mirarlo cuando en el palo se asoga Mi estirpe criolla se arroga deseando que alguien me mande Cada tanto un potro grande Pa' poder probar las sogas Una mañana templada sale al campo recorrer Porque era mi gusto ver retosar la caballada Siguiendo por la cortada y mirando con recelo Pide pa' mi desconsuelo lo que me dio en desconcierto Los torniquetes abiertos, los alambres en el suelo Me paré sobre el recaudo y visando la extensión Y comprobé con razón ni un pingo me habían dejado Solo un oscuro tapau que de nochero tenía Y mientras venía el día maldije mi suerte perra Puse el oído a la tierra y ni un galope se oía Ahí nomás monté en mi pingo y siguiendo las pisadas Me interné en la tierra arada en la chacra de unos gringos Calculo que aquel domingo hasta el diablo maldecía Porque las huellas que había marcadas en el sendero Iban a un matadero que un cuatreraje tenía Cuando llegué a la tranquera que entre unos montes estaba Entré y al sonar la aldaba salió un paisano pa' afuera Al verme en su madriguera o descubierto tal vez Con las manos y con los pies acostumbrado el cuatrero Empezó a volcar los cueros con el pelaje al revés Cuando me acerqué al paisano se levantó despacito Y temeroso el maldito vino a estrecharme la mano Se la di medio desgano porque según lo que vi Mi tropilla andaba allí al verme que desconfiaba Me preguntó que buscaba mis pingos, lo respondí Ya que te pensás muchacho que estos cueros son tus pingos Te diré que los domingos yo no carneo en mi tacho Pero de igual forma guacho la ofensa voy a cobrarte Vos tendrás que arrodillarte para pedirme perdón Porque yo no soy ladrón y jamás pensé robarte Se me vino y lo esperé con el facón en la mano Quiso adentrarme el paisano pero a Poncho lo paré Con la bota levanté un cuero desde el costado Y al ver que era mi gatiado lo conocí en el pelaje Lleno de rabia y coraje lo enderecé sin cuidado En la primera embestida se arrolló como acordeón Y ya lo noté chambón para cuidarse la vida Como fiera en su guarida se debatía el cuatrero Pero se enredó en el cuero y en tamaño tropezón Se clavó en el corazón al caer su propio acero Pobrecito mi gatiado ni muerto me abandonó Porque su cuero enredó las botas del condenado Silvé mi oscuro tapau que pastaba en la gramilla Después en forma sencilla la di el cuerpo del cuatrero Y dando vuelta a los cueros Lloraba por mi tropillo Un cielo vero rosado me vio ensillando temprano El lobuno que a Mariano la estancia le había comprado Tenía el momento apropiado para probar sus condiciones Ya que eran las instrucciones del capataz don Teodoro Que rejuntara a los toros porque hoy venían los patrones Y a los bostezos primero del sol que se despertaba Al poco rato ya andaba en el fondo del potrero Los pampas con gestos fieros se levantaban molestos Más yo sin ningún pretexto los encaraba a los vasos Pa' que sepan por si acaso quién era el macho del puesto Y entre gritos y cuerpeada y el corbata agarroñando Al ratito iba rumbeando pa'l corral con la atorada Iban de cola parada delante de mis chiflidos Cuando soltando un balido se paró un negro grandote Medio torciendo el cogote como en señal de ofendido Sin darme tiempo ninguno a intentar un movimiento Se me vino como un viento a la panza del lobuno Por los tiocos del vacuno me dio vuelta del topazo Y aunque fue fuerte el porrazo zafamos porque el morocho Por ser polango era mocho de no nos hace pedazo El corbata hecho un malevo hizo aflojar al toribio Y aprovechando ese alivio monté a caballo de nuevo Si pensás que no te llevo le dije le rasmo y fiera Y aunque no es cosa campera por no dejarlo con hambre Corté un pedazo de alambre y lo anudé en la azotera Le di un grito al mancarron y al ver que se apistolaba Lo busqué al toro que estaba empacado en un rincón Ni bien le gané el tirón empezó su desencanto Porque el pingo les garanto era de laipa a los malos Y apretado contra los palos le entré a dar como por tanto De punta a punta del lote lo llevé sin aflojarle Hasta que le vi volarle los pelos con los azotes Yo te vi enseñar grandote le iba gritando a las risas Y el lobuno a rienda lisa le painaba el costillar Porque era pa' recostar como cura pa' dar misa Vieran después el gallito como agarraba la punta Haciendo amacar la yunta en cuanto le daba un grito Yo de atrás al galopito con sentir de buen paisano Le agradecí al soberano por darme la maravilla De lucir en la tropilla Un domao por los marianos Urgueteando el pensamiento cuando ya estoy de regreso Veo las cosas que el progreso se lleva sin miramiento Cuando fue distinto el viento era otro el horizonte Cuando en más de una pronte la madrugada sin fin Nos vio en el hotel Jardín allá en San Miguel del Monte Que tiempo pa' recordar esos años juveniles Con aquellos 20 abriles que cuesta tanto olvidar El tiempo con su radar sorprendentemente pasa Y aún hoy con su amenaza de esa esquina con cartel Parece verse el hotel mirándose con la plaza Ahí fue la cita obligada pa' los que de otro lugar Llegábamos a bailar disfrutando la jornada Después en la madrugada el hotel nos recibía Y entre chanzas de alegría y charlas de buena fe Tenía otro gusto el café o aquella cerveza fría Allí vio el amanecer más de un joven ganador Hubo promesas de amor y frescura de mujer Un medio le dio a entender que era aquella la ocasión Y en su instinto de varón melancólico y travieso Apagó el fuego de un beso en la mesa del rincón Ahí andan Uma García, Tresale y Hugo Casal Aunque el tiempo me chumpió el creo verlos este día Cuánta ricos que atendía del mostrador todo aquello Eran mozos y hasta ellos llega el recuerdo y se nanca Luciendo chaqueta blanca y de moño negro al cuello Allí paraba la estrella y en algún invierno fiero Fue normal que el pasajero busque abrigo en la botella Aunque haya hablado con ella tal vez más de una soncera Al prolongarse la espera más de uno se ha sorprendido Traje el vidrio humedecido a estar mirando pa' afuera También llegó el estanciero quizás por una encomienda O aquel comprador de hacienda buscando algún ganadero Lo hizo también el puestero o el tractorista dispuesto Que en busca de algún repuesto y al que darle de pasada Le hacían también la llegada pa' llevarse un vino opuesto Aunque queda en la memoria únicamente el recuerdo Igual que yo al tranco lerdo se va pasando en la historia Las páginas de su gloria serán testimonio cierto Y aunque parezca estar muerto realmente me gustaría Pasar por monte algún día Y volverlo a ver abierto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!